¿Qué pasó? Otra vez como el Córdoba, un gol que os pilló despistados. ¿Y cómo se queda uno después de ver este resultado? Pues mal, realmente mal. Son dos partidos calcados, no hemos aprendido la lección del otro día, está claro. Y por pequeños detalles, bueno, pues se nos han escapado ya seis puntos en casa, donde a priori deberíamos de rehacer un fortín. Y da mucha rabia, ¿no? Porque nos estamos mostrando muy solventes fuera y luego llegan los partidos aquí en casa y, bueno, hoy no ha habido acierto y por esos pequeños detalles se te van los puntos. Entonces el vestuario está realmente fastidiado. Partidos como el de hoy, pues de 100 se ganan 80 por lo menos. Sí, el equipo creo que ha hecho muchas ocasiones y, bueno, no ha querido entrar en la pelota, ¿no? Ellos han tenido mucho acierto defensivamente, su portero también. Y bueno, felicitarlos y nosotros a mejorar, a intentar pulir esos pequeños despistes, ¿no? Que nos cuestan puntos y luego pues a intentar también mejorar también ese acierto, ¿no? En el remate. Javi, ¿se preocupan los hombres de ataque y no habéis marcado todavía en los rezos? Bueno, como te decía, ¿no? Son dos partidos con unas circunstancias bastante similares y, bueno, yo creo que los goles llegarán, ¿no? Hoy, como ha dicho tu compañero, casi no he sabido de sobra, ¿no? Y los hombres han marcado algún gol, pero bueno, no ha sido así. Y tampoco tenemos que estar preocupados, tenemos que pensar que tenemos que mejorar, sobre todo aquí en casa. Pero bueno, tampoco llega a preocuparse uno. ¿La segunda es un jugador? ¿Uno fue penalti o no fue penalti? Para mí es penalti, para mí es penalti claro, porque él toca el balón antes y luego él le choca, ¿no? Yo creo que ese jugador, en vez de ser por el aire, a lo mejor es por el suelo, hubiese sido mucho más claro. Pero es penalti igual, en definitiva, porque él toca el balón antes y él le arrolla el defensor. Entonces, para mí es penalti sin difusión. La segunda es muy larga, el gol fue muy similar al que encajasteis frente al Córdoba, pero sin embargo el Depor hoy mostró otra cara, ¿no? Eso es buen síntoma. Sí, yo creo que hoy hemos estado mejor que el día del Córdoba, hemos llegado con más fluidez arriba, hemos generado más fútbol, más ocasiones. Entonces, bueno, es un buen punto de partida. Pero insisto, de nada nos vale. De nada nos vale hoy que viene que ha jugado el Depor, que ha echado ocasiones, que el portero suyo está muy bien. A mí me gusta que me digan que, como el otro día, no, mira, oye, si no necesito un partido brillante, pero tienes dos o tres contras y matas el partido. Y, bueno, pues eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? O ganar, de la manera que sea. Porque la segunda, como tú dices, es muy larga y, bueno, pasaremos rachas mejores y otras peores y lo que hay que hacer es sumar. Gracias.